Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Comenzamos con las noticias de esta semana de belleza y moda. De fashionnetwork.com, la Alianza del Pacífico se sube al canal digital para celebrar su tradicional rueda de negocios. En acuerdo y coordinación con sus pares en Colombia, México y Perú, ProChile confirmó que este año organizarán tres encuentros de negocios virtuales para reunir a los exportadores de la Alianza del Pacífico con importadores del Reino Unido, Intralianza y Centroamérica y Asia con la meta de apoyar a las pymes exportadores del bloque afectadas por la interrupción del comercio internacional a causa de la crisis sanitaria por el COVID-19. En concreto, ProColombia, ProPerú, la Secretaría de Economía de México y ProChile transformarán la octava macro rueda de negocios inicialmente programada para celebrarse en junio de este año en la ciudad de Santiago en tres misiones comerciales virtuales conjuntas denominadas y rueda de negocios de la AP en un ejercicio que ProChile viene realizando desde marzo pasado. También de Fashion Network, la Federación Francesa de la Moda celebrará una temporada virtual de alta costura en París en julio. La alta costura está de vuelta, al menos digitalmente. La Federación de la Alta Costura de la Moda, el organismo que controla las pasarelas de París, anuncia una temporada de alta costura virtual para el próximo mes de julio. De la misma página, Prada aumenta sus ventas en China más del 10%, pero Europa tendrá un ritmo lento. Prada ha visto un aumento de dos dígitos en las ventas comparables en China este mes, aunque todavía hay un camino por recorrer antes de que la compañía pueda decir que su negocio en este país está de vuelta a plena salud después del confinamiento causado por el coronavirus. En otra noticia de Fashion Network, N21 se asocia con Tomorrow. N21 inicia una nueva etapa. La marca de moda Alexandro del Acqua anuncia una asociación con Tomorrow limitada, la plataforma de desarrollo comercial de Londres, dirigida por Stefano Martineto y Giancarlo Simiri, que tiene muchas marcas en su cartera de licencias y ha invertido notablemente en Cold World y Coperni. El acuerdo abarca la distribución y otros servicios de consultoría, así como el proyecto para apoyar a dos talentos emergentes elegidos por el diseñador italiano. Tenemos también de la misma página, Capri anuncia reaperturas por etapas de las boutiques de Versace, Michael Kors y Jimmy Choo. Capri Holdings Ltd., el grupo que controla Versace, Michael Kors y Jimmy Choo, ha anunciado planes detallados de reaperturas progresivas de boutiques en su extensa red global. La noticia es la última señal de que el comercio minorista de moda y lujo está recuperándose lenta y cautelosamente después de que casi toda la red global del sector se cerrara en marzo debido a la pandemia. Actualmente, poco más de la mitad de la flota minorista global de tiendas de Capri está abierta, pero la situación está evolucionando rápidamente. De la misma web, al menos un 15% de los comercios de Buenos Aires no volverán a abrir por la crisis de la pandemia. Muchos comercios de la ciudad de Buenos Aires bajaron sus persianas definitivamente debido a la crisis económica argentina profundizada por la pandemia del coronavirus. A medida que pasan los días, se van sumando locales que cierran. A eso hay que sumarle el costo de la industria que provee a ese local o la materia prima que compra la industria. Se afecta a toda la cadena de valor del sector, la producción, la comercialización y el desarrollo. En una última noticia de Fashion Network, la argentina Grimoldi logró renegociar el pago de su deuda. La firma argentina de calzado Grimoldi comunicó a la Comisión Nacional de Valores que renegoció unos nuevos términos de pago de un vencimiento financiero que no había podido saldar durante abril, según informó en medio local el cronista. Pasamos a trt.net.tr, overoles y máscaras protectoras. La nueva tendencia de la moda. Mientras el mundo enfrenta la pandemia del coronavirus con normas de aislamiento social, varias empresas de moda y diseño colombianas están encontrando maneras innovadoras de crear productos para la nueva normalidad. La pandemia mundial del coronavirus es la mayor crisis que ha golpeado a la industria de la moda a nivel mundial por disminución de ventas. Bloomberg asegura que cerca de 1.089 fábricas de prendas de vestir en Bangladesh han cancelado pedidos por valor de aproximadamente 1.000 millones de dólares debido al brote del coronavirus. Rubana Hook, presidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladesh, aseguró que esto afecta la vida de 1.2 millones de trabajadores. Leemos de ElColombiano.com Sector de la moda adapta prendas para reinventarse. Los empresarios del sector manufacturero, particularmente en el sistema moda, le están abriendo la puerta a la reinvención durante la emergencia que atraviesa el mundo por cuenta de la pandemia. De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, las exportaciones de moda colombiana totalizaron 190,6 millones de dólares entre enero y marzo de este año. Particularmente Estados Unidos, Ecuador y México fueron los destinos que más compraron productos de este tipo. Pasamos a Infobae.com El coronavirus cambia para siempre la industria de la moda. Gucci abandona el concepto de temporadas. Tras considerar que el calendario de pasarelas es un ritual agotado, Alexandra Michel anunció que la poderosa casa italiana hará solo dos desfiles por año de colecciones que no serán estacionales. Su voz se sumó a la de Giorgio Armani, que en febrero, durante la Milan Fashion Week sin público, hizo una fuerte crítica del sector. Estoy cansado de que me pregunten por las tendencias del momento. Las tendencias no son nada y no deben existir. La cosa más importante es vestir a las mujeres hoy, evitando el ridículo. No discutir qué cosa está de moda. Dejemos de ser víctimas de este sistema. También Saint Laurent asoñó una postura similar. De France24.com El impacto de la pandemia en concursos y diseñadores de moda. El brote de COVID-19 está replanteando el futuro para muchos en la industria de la moda. Ganadores del concurso Open My Met 2021, organizado por Maison Mot, han girado su propuesta a creaciones con material reciclado o consolidando sus colecciones. Pero otros, como Koi Alexander, no tienen muy claro su futuro luego de perder dinero en pedidos que fueron cancelados. De gestión.p The Fashion Book o ¿Quién es quién en la moda? Diseñadores, rompedores y mediáticos como Gosha Rupchinski, Alexander Michele o Virgit Ablog, junto con las fotógrafas Petra Collins, conocida por su imaginería de ensueño y Ellen Bond Onward, que aúna glamour, erotismo y distinción en las imágenes, son algunos de los nuevos nombres que han moldeado la moda en la última década. The Fashion Book, conocido como el ¿Quién es quién de la moda? Se reedita y actualiza con nombres como Rihanna, pionera en crear una marca junto al grupo de lujo LUMH, Gosha Rupchinski, creativo ruso venerado por los millennials o la familia real inglesa, convertida en ícono, entre otros. The Universo.com, mascarillas, de artículo para la prevención a accesorio de moda. En otros tiempos, el uso de la mascarilla era sinónimo de estar en algún espacio médico, trabajar en esta área o guardar aislamiento preventivo. En el 2020, los tapabocas se han convertido en una prenda más de nuestro vestuario y en una de las medidas obligatorias de prevención y de uso para cumplir con nuestras actividades mientras estamos en la calle. Sin embargo, al ser este accesorio el nuevo rostro que llevamos al exterior, expertos en moda se han apropiado los cubrebocas para unir diseño y protección en un solo concepto. En medio de la pandemia, marcas como Louis Vuitton, Fendi, Urban Outfit y Off-White han visto también una oportunidad de negocio en este trending que no tiene una fecha próxima de caducidad en nuestra indumentaria. Pasamos a Expreso.ec. El show de la moda continúa y ahora es virtual. Los desfiles de la semana de la moda se ajustan de a poco al formato digital. La ventaja, si antes eran exclusivos, ahora no lo serán. Los aplausos al diseñador. Las primeras filas llenas de celebridades y las escenografías que podían ir desde un aeropuerto al estilo Chanel hasta cuevas de espejos de Dior son ahora el pasado de la semana de la moda. Fashion Week Digitales. En el siguiente mes, lo más llamativo fue la forma rápida en la que el formato de los desfiles se ajustó a lo digital. La Mercedes-Benz Fashion Week México hizo en abril su edición vía streaming y la presentó en YouTube. Leemos de noticierotextil.net. Jorge Vázquez, director creativo de Perte Gas, reflexiona sobre la moda post-COVID-19. IMF, institución académica, ha organizado un encuentro digital con Jorge Vázquez, diseñador de moda y creativo de Perte Gas, donde hablaron sobre el sector textil y el futuro más inmediato de la moda, un sector que sin duda se ha visto fuertemente golpeado por la pandemia del coronavirus y ha obligado a cerrar muchos comercios. En la próxima colección de JV by Jorge Vázquez y Perte Gas, hemos querido bajar los precios para adaptarnos a la situación, pero sin perder la esencia. En una noticia de Paraty.com.ar, los accesorios son el nuevo lujo de la moda otoño e invierno 2020. Algunos de estos son chalecos de piel con cierres, camperas estilo motoquera, billeteras con solapas, bandoleras de cuero con solapas, zapatillas bodital de reptil y cartera con torniquete, entre otros. De dinero.com se revelan las casas de moda por tantas pasarelas. Las grandes casas de moda se están revelando frente a lo que consideran una tiranía que en los últimos años se ha consolidado en el mundo de la moda. Los frecuentes desfiles impulsados por los organizadores de las famosas pasarelas de París, Nueva York y Milán. Por eso, durante la pandemia han reflexionado y según AFP, ya anunciaron que en la era post-COVID no están dispuestas a seguir el ritmo frenético que traían. De directivos y gerentes.es, el 80% de los CEOs del sector de la moda estima que hasta el 2021 no se recuperará el consumo. Potenciar el e-commerce, proteger la caja y asegurar la financiación se sitúan entre las prioridades del sector de la moda en los próximos meses. Ahora leemos de mariclair.perfil.com, entérate por qué la industria de la moda cambiará para siempre. Se busca un nuevo paradigma en el mundo de la moda que se concentre en la utilidad y sustentabilidad para reducir la huella de carbono y el consumo indiscriminado. En un manifiesto conjunto histórico, el British Fashion Council y el Council of Fashion Designers of America pidieron un restablecimiento en la industria de la moda raíz de la crisis COVID-19. Esto se produce después de que una gran cantidad de diseñadores escribieran una carta abierta en la industria pidiendo un ritmo más lento y un enfoque más sostenible de la moda. De moda es.com, just don't do it. La moda toma partido contra el racismo en Estados Unidos. Marcas como Gap, Nike o Adidas se han posicionado en redes sociales tras la muerte de un hombre negro a manos de un policía en Estados Unidos que ha motivado protestas en todo el país. Por una vez, no lo hagas. Así empieza el comunicado que Nike publicó este fin de semana en redes sociales en el que reclamaba a sus seguidores no dar la espalda al racismo tras la muerte de un hombre negro en manos de un policía en Estados Unidos que ha motivado protestas masivas por todo el país. No es la primera vez que Nike se posiciona públicamente sobre el racismo, pero esta vez muchas otras marcas de moda le han seguido. En un titular de sala de prensa inexmoda.com, Colombia Moda evoluciona la semana digital de la moda con su misma esencia y una nueva conciencia. Inexmoda confirma la realización de Colombia Moda en el 2020 explorando un nuevo formato digital. De el nuevo siglo.com.co, teletrabajo no es excusa para lucir elegante y a la moda. Cómoda y elegante. Así es la tendencia en los outfits que se escogen en esta cuarentena buscando tener un estilo adecuado para las reuniones en el teletrabajo y al mismo tiempo ser femeninas con las cientos de combinaciones entre accesorios y diferentes tipos de pantalones. Y lo resumen de esta forma. Lunes de pañuelo, martes de diadema, miércoles de sombrero, jueves de joyería y viernes de turbante. Leemos de milenio.com, industria global de la belleza aprueba tras el coronavirus. Como nunca antes, el cambio para la industria de belleza llegó de una manera sincronizada. De pronto, los grandes representantes del sector como LUMH o L'Oreal, entre otras, empezaron a transformar sus producciones hacia la fabricación de gel antibacterial debido a la pandemia que ha puesto a prueba las capacidades para sobrevivir. De soycarmin.com, María Félix, lecciones de belleza para una mujer elegante. María Félix es considerada la mujer más bella del cine mexicano y la más famosa a nivel internacional, por lo que este artículo muestra cuáles fueron las lecciones de belleza para siempre lucir como una mujer elegante. Estas son lavar el cabello con menos frecuencia, bañarse con agua fría, cuidar la postura y maquillaje con pestañas grandes. Y en una última noticia del día del heraldo.co, Esther Espósito, nueva musa de la belleza. La actriz es la española más seguida en Instagram y ahora es imagen de Yves Saint Laurent. La joven actriz, protagonista de la serie Élite que emite en Netflix, es la nueva inspiración de la firma francesa Yves Saint Laurent, para la que ha pasado a ser embajadora de su línea de belleza, uniéndose así a un nutrido número de actrices y cantantes internacionales. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.